Grupo de Oro Presenta Con una superioridad marcada en el segundo tiempo, América doblega dos goles por cero a Monarcas Morelia en el Estadio Morelos dentro del juego de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2012 para irse con una ventaja holgada a la cancha del Estadio Azteca, donde Monarcas tendrá que marcar tres goles. ¡Gracias por ver el video! 90 minutos de los cuartos de final entre Monarcas Morelia y las Águilas de la América Precisamente Chucho Benítez se llevó precisamente la noche Esta es la victoria de las Águilas de la América que se va a dar la ventaja ¡Los dejo con ellos! ¡Arriba la América, carnal! Dos goles del Chucho Benítez ¡Es lo máximo! ¡Los negros damos los perrones, carnal! ¡Daría toda mi vida por ser campeón! ¡Dale, canario! Es el ambiente de la cancha del Estadio Morelos Al final se van con el 2 por 0 Y ahora para la parte complementaria tendrán que anotar tres goles Para poder llevarse el triunfo y avanzar a la siguiente ronda Reportaron desde la cancha del Estadio José María Morelos Y Pavón en la cámara Víctor Saldaña Reportero Jonathan Contreras ¡Nosotros no qui Machtаем! ¡Nosotros no!